En TeamCore sabemos lo que significa para las empresas de consumo masivo y retail que sus productos lleguen al hogar de cada persona. Entonces, ¿por qué no hacer de este proceso algo más ágil, simple y eficiente? A eso nos dedicamos, a que las personas siempre encuentren los productos que buscan, exactamente dónde y cuándo lo necesitan. Para que esto ocurra, ayudamos y empoderamos a los equipos en terreno y oficina que gestionan todos los días cada punto de venta. Logramos que crezcan a través de un método único y tecnología superior para que ese encuentro ocurra a la perfección y las empresas alcancen su máximo potencial. Les damos las herramientas para alcanzar nuevos estándares de rendimiento, convirtiéndolos en hacedores, agilizando decisiones y negociación e impulsando a que sean excelentes en la ejecución cada día. Lo hacemos con tecnología avanzada, accionable y simple, con pasión, con información, con inteligencia, con la convicción de que pase ese tan simple paso, pero tan importante, que alguien encuentre el producto que busca, cómo y dónde tiene que estar. TeamCore. Retail simple y accionable.